Desde Antioquia para el mundo, nuestra trova es un tesoro, y el festival más bonito es el Orquídea de Oro. El sábado 11 de agosto, se engrandece la cultura, con ocho de los mejores, verseando en la Extremadura. ¿Qué tal mis amigos de Medellín, Antioquia y colombianos en general, que disfrutan la Feria de las Flores? Yo soy Gustavo Rubel Orejón, trovador del eje cafetero, y estaré el sábado 11 de agosto en la Extremadura, centro de eventos, en el Festival Orquídea de Oro. Compre la boleta con tiempo, porque ese festival siempre se llena. Allá nos vemos.